A quienes hacen posible la justicia en Puebla y en las entidades federativas, felicito a los hombres y mujeres que participan en el desempeño del Poder Judicial con honor, con justicia, con apego a la ley, respetando la Constitución. Les felicito y les aseguro que desde el ámbito de la competencia que en breve habré de asumir, lo haré con estricto apego al Estado de Derecho, lo haré con estricto apego al respeto a los poderes públicos en su división, pero siempre pensando que el objetivo central de nuestro quehacer máximo, de nuestro quehacer último, es el pueblo. Y para eso concluiría con un párrafo que a mí me encanta y que en la escuela, cuando era académico, se los explicaba a mis alumnos. Artículo 39 de la Constitución. Párrafo primero, el único párrafo. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar. ¡Gracias! ¡Gracias!